Y bueno, pues amigos, yo les decía que hoy es una fecha muy importante, una fecha muy significativa aquí en México, una fecha que nos llena de recuerdos, recuerdos muy fuertes, recuerdos muy negativos, sobre todo porque pues los que hemos vivido en carne propia estos acontecimientos, en verdad es que es algo terrible, es algo terrible recordar ese momento. Yo era muy niño cuando sucedió todo este terremoto de 1985, estas imágenes que vemos en 2017, en verdad que nos estremecen, yo recuerdo perfectamente, estaba, era la 1.13 de la tarde o 1.15, no recuerdo, cuando empiezo a temblar, yo estaba por entrevistar a una doctora, a la doctora Carla Romero, que le mando un fuerte abrazo, que me iba a platicar acerca de dos temas muy interesantes, no recuerdo cuáles eran, pero pues yo estaba dentro de este lugar llamado el INER, estaba por entrevistar a la doctora Carla Romero, yo estaba en ese entonces en el programa de Jorge Carvajal, estaba, pero como sacábamos cápsulas, se grababan toda la semana, entonces ese día tuve chance de poder ir a hacer una entrevista y cuando estaba yo por empezar la entrevista empezó a temblar. Fue una cosa verdaderamente terrible, algo que yo no había vivido, viví lo del 85, sin embargo, pues yo era un niño cuando sucedió eso y dicen que fue una cosa espantosa, pero esto del 2017, recuerdo perfectamente el temor, todo lo que se estaba generando en la Ciudad de México con este sismo y de verdad es que son momentos que nos llenan de una cosa tremenda en México, esos recuerdos que nunca los vamos a olvidar, muchas personas que lamentablemente perdieron sus hogares, otros más perdieron a algún familiar y son unos momentos, esta fecha del 19 de septiembre, quisiéramos pasar del 18 al 20, o sea que no existiera un 19 de septiembre en México, porque así se han presentado tres temblores fuertes en México en esa fecha, dos fueron terremotos, el otro fue un sismo fuerte que fue en el 2022, pero estos de verdad que sí han dejado una huella muy tremenda en nuestra mente. El día de hoy aquí en Grupo Imagen hubo un simulacro, aquí es donde estuvimos prácticamente los compañeros de aquí, estamos viendo allá a Gustavo Adolfo Infante con su hijo, estaban empezando a sonar la alarma sísmica en ese momento, está mi compañera Jessica Gil, está también Anita, está también Dulce, ahí que son nuestras compañeras aquí en producción de aquí del programa Gustavo Adolfo Infante TV, es el momento en que empieza a sonar la alarma y que de verdad uno pues empieza a quedar así con mucho nervio de escucharla, a pesar de que sabemos que es un simulacro únicamente, pues sí empezamos a sentir esa energía, esa carga que, híjole, es algo tremendo, ahí están incorporándose diferentes compañeros de otras producciones, donde están pues básicamente haciendo este protocolo de seguridad por el sismo, recordando el sismo de 85-2017, vean la cara de los compañeros, a pesar de que sabemos que es un simulacro, no crean, o sea, todos tenemos ese miedo por lo que ha sucedido, lo que ha acontecido, esto fue hace aproximadamente una hora y media que sucedió este simulacro, y pues ahí estamos viendo, esto fue para las personas que están apenas entrando, pues esto fue en el grupo imagen, aquí donde trabajo, y fue a las 11 de la mañana en punto, recordemos que en el 2017 también hicieron un simulacro 11 de la mañana, y aproximadamente a esta hora, una 15, una 13 de la tarde, es cuando se vuelve a presentar, pues ahora la alerta sísmica, pero ahora sí con un temblor, que sin duda ha sido uno de los sismos más fuertes que hemos tenido aquí en la Ciudad de México. A veces uno, bueno, las personas de seguridad que hacen los protocolos, que son aquí las señores de amarillo, pues dicen no corras, no grites, no empujes, pero a la hora de la hora, en verdad es que lo primero que haces es correr por tu vida, es, te olvidas de todo lo que puede estar pasando, y obviamente, pues te acuerdas, por supuesto, de esos momentos tan terribles que han pasado. Esto, estos dos acontecimientos sucedieron en México, y vamos a recordar un poco de lo que pasó en un 1985 aquí en la Ciudad de México. Está temblando, está temblando un poquitito, no se asusten, vamos a quedarnos. Les duele la hora, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto oscilatorio y trepidatorio de 7.8 grados en la escala de Richter, con epicentro en las costas de Guerrero, sacudió durante varios minutos a la Ciudad de México. Durante varias horas, los capitalinos quedaron incomunicados entre sí y con el resto del país y del mundo. El terremoto había dañado la torre de telecomunicaciones y a Televisa, cuyo antena principal cayó sobre el edificio. La señal de Canal 13 también salió del aire, aunque solo por algunos minutos. Y ahora, señoras y señores, estoy en frente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que mi propia casa. Y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. No es posible reconocer esta espina donde todos los días durante tantos años ha dormido. Televisa recuperó su señal hasta las 2 de la tarde. A partir de ese momento, la televisión desplegó toda su capacidad comunicativa para dar credibilidad y tratar de calmar a una ciudad que estaba aterrada. Canal 9, el canal del Valle de México, saluda a su auditorio en este día excepcional, difícil para el Valle de México. La televisión mexicana pide a todos los habitantes del Valle que permanezcan en sus casas. A través de la televisión se canalizaban los reclamos de los damnificados. Se trata de un hombre, según sabemos, que se llama Oscar. En estos momentos parece increíble. Son casi 5 días después del terremoto. Qué imágenes tan crueles, tan fuertes, tan importantes, tan significativas, pero también tan estremecedoras. Ahí vemos al licenciado Jacobo Zabludovsky, que en paz descanse, que llevó una transmisión sin ninguna forma de comunicación, como ahora que tenemos celulares, con un teléfono móvil que tenía, que era de alta. Bueno, eso lo tenían la gente ejecutiva, la gente de dinero, y tenían esa opción de tener teléfono en su auto. Y él transmitiendo, y ese momento cuando dice don Jacobo Zabludovsky, estoy frente a mi casa Televisa, que está totalmente derrumbada, el lugar donde he pasado la mayor parte de mi vida, más que en mi propia casa. Ahí la verdad es que estremece muchísimo. También recuerdo a don Joaquín López Dóriga, lo he visto en algunos videos, cuando él trabajaba en Inmevisión, ahora TV Azteca, estaba don Joaquín López Dóriga, estaba también la señora Talina Fernández, que en paz descanse también haciendo transmisión, y todos los grandes comunicadores que estuvieron ahí. Recordemos que hubo muchísimas personas que fallecieron en ese entonces en Televisa, entre ellos Rodrigo, el papá de Amandititita, que pues él iba a participar en un programa, y él desafortunadamente fallece ahí en Televisa. Hubo personas que se salvaron en su momento, como que ahora en paz descanse, Gerardo Baltierra, un gran comunicador de deportes, que él estuvo a punto de morir en 1985 con este terremoto, y fueron muchísimas personas que lamentablemente fallecieron tanto en Televisa como en toda la Ciudad de México. Dicen que lo que es ahora el Parque Delta, o Plaza Delta, que está aquí en un lugar al centro, sobre la avenida Cuauhtémoc, es ahora, anteriormente se llamaba el Parque del Seguro Social. Era un estadio de béisbol donde jugaban los Diablos Rojos del México y los Tigres Capitalinos, y ese estadio de béisbol estaba repleto de cadáveres que llevaban ahí para ser reconocidos por sus familiares. Una cosa que en verdad, gracias a Dios, no lo viví, aunque era yo un niño, pero no me acuerdo, no tengo recuerdos de ello, pero eso me lo platicaban mis papás, que fue una cosa tremenda. Pero esto sí lo viví, 2017. Ahora se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Eso en verdad fue una cosa terrorífica, cuando pasó toda esta situación. Vean los árboles, parece como si estuviera el aire, pero no es que estaba terminando. Así es como vivimos nosotros ese terremoto en el 2017, hace siete años precisamente, donde no podíamos ni caminar. A mí me tocó eso. Les digo que fue una cosa pero bárbara, una cosa espantosa, una cosa que nunca lo vamos a olvidar. Y por eso es que cuando hacen estos protocolos, cuando llega esta fecha del 19 de septiembre, no, 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 nos volvemos locos. A mí me tocó, como les decía, en un hospital, cuando yo iba saliendo, vi personas que iban en silla de ruedas, señores que iban con oxígeno, porque estaban dentro de un hospital que es el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí estaba entrevistando a la doctora Carla. y salíamos y veíamos todo eso. Era una cosa verdaderamente de película. No, no, no. Era una cosa que yo no quiero. O sea, de verdad, yo por eso le tengo tanto pavor a estas cosas, a estos temblores, porque en verdad yo no sabía ni qué hacer. Era una cosa descomunal, una cosa verdaderamente terrible, que tú corrías por tu vida. No sabías, no sé cuántos minutos habrá durado esto, pero era una cosa también que se hacía largo. O sea, a mí se me hizo como que eran horas, horas de esto. Y por eso es que aquí en México tenemos una, un miedo, vivimos con miedo por toda esta situación. Sabemos que estamos rodeados de la placa tectónica, que es la placa de Cocos, que está en el estado de Herrero y que se va, y que se va juntando junto con la falla San Andrés y todas esas cosas que, híjole, es muy, muy, muy fuerte. Dicen, ¿fue más fuerte el del 85? Carlos dice que Conejita, pues sí, dicen que sí fue mucho más fuerte, pero imagínense, qué bárbaro. Y dice, hombre, qué horrible que hayan pasado por ese terremoto. No, y aparte, ¿sabes algo? La ventaja de cierta forma que en el 2017 fue a la una de la tarde, una quince en la tarde. El otro fue a las siete diecinueve de la mañana. Muchas personas apenas estaban, este, apenas estaban despertando. Otros más iban en el transporte público, otros más así, o sea, no, 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 es una cosa terrible, verdaderamente. Y no quería dejar pasar por alto el comentar, el platicar esta situación que pues, sí nos estremece, sí nos pone mal, sí nos hace recordar cosas muy, muy fuertes aquí en México. Y pues a las personas que no tuvieron esa desfortuna, qué bueno. Pero los que sí hemos pasado por esto, la verdad es que nos llena de muchos recuerdos recuerdos muy, muy, muy fuertes. Quiero leer sus comentarios rápido para irnos con más información. Dice, septiembre, temblor y octubre de huracanes. No, y octubre y agosto y todo eso, eh, también. Dice, yo viví el terremoto del 80 y fue algo horrible. Oh, impresionante, cuánta cantidad de gente trabaja en el grupo. Sí, eso que, nada más estamos en un área, pero hay otra del otro lado, eh. Este, dice, qué tremendo, cuántas personas no perdieron a sus familiares. No, fue algo tremendo. Dice, Carlos, aquí en Mexicali, Caléxico, vivimos en temblor de 7.2 el año 2010 y fue horrible. Sí, sí, me acuerdo también. A mí me dio más miel del 17. Estábamos entregando a los chiquillos del kinder. Uy, no, no, Y se acuerdan de, ese kinder que se cayó. Ay, no. Yo me acuerdo que veíamos las noticias y no sabíamos ni qué manera ayudar a la gente, porque estaba muy tremendo en el, en el colegio Repsamen, que precisamente ahí falleció el hijo de un compañero músico. Y hasta ahorita él no se ha podido recuperar, yo creo que jamás, de esa situación, porque fue algo terrible.